En las últimas horas ha muerto un chico, un hombre de 30 años, tras lanzarse a una poza en el barrio zaragozano de Peñaflor, desde 12 metros de altura, algo que está totalmente desaconsejado, incluso por parte del ayuntamiento. Bea. ...la tarde de verano con sus amigos en este paraje natural de Peñaflor, en la Peña del Cuervo, cuando se lanzó desde la Peña del Cuervo, 12 metros de altura, al agua. Sus compañeros, al ver que no emergía a la superficie, llamaron a los bomberos del ayuntamiento de Zaragoza y cuando se personaron los buceadores, encontraron el cuerpo sin vida del joven en el fondo de la poza. Todavía no se saben las causas de la muerte, no saben si se golpeó contra el suelo al caer en la poza o murió ahogado. Este fallecimiento se suma ya a otras dos personas que perdieron la vida en el mismo paraje natural hace cuatro años, en 2020. En ese año, el ayuntamiento de Zaragoza colocó unos carteles en esa zona de baño, no recomendando bañándose y advirtiendo del peligro de esa zona. La alcaldesa de Peñaflor hoy nos ha querido volver a remarcar que el peligro de esta zona está en las corrientes que se generan en este tramo del río Gallo. Que lejos de la sensación de tranquilidad, de que es un río que aparentemente no lleva fuerza, no lleva corriente y que te genera mucha confianza porque ves que hay una masa de agua y apetece meterse, las corrientes son muy fuertes las que llevan. Y en la parte principalmente del salto, ni tan siquiera hace falta saltar, hay unas corrientes que lo que te hace es llevarte debajo de la pared. Vamos a analizar las cifras de muertes por ahogamientos, no solo en nuestra comunidad autónoma, sino también en nuestro país, en lo que va de año, desde enero de 2024, y también durante este mes de julio, porque estamos ante el tercer peor mes de julio en ahogamientos en nuestro país en los últimos diez años. Fíjense porque desde enero hasta julio de 2024 incluidos serían 291 las personas que habrían fallecido en espacios acuáticos españoles. Y solo durante el mes de julio de 2024 serían 93 las personas que habrían perdido la vida en el medio acuático. Eso en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, desde enero hasta julio de 2024 incluido, en todo lo que llevamos de año serían ocho fallecidos, y en julio de 2024, cuatro fallecidos. A estas cifras habría que sumar los que hayan transcurrido durante el mes de agosto. Gracias, Nere. Hablamos con Gerardo Belloc, presidente de la Federación Aragonesa de Salvamento. Hola, Gerardo. Hola, buenos días. Bueno, sin conocer todos los datos, buenos días. Parece una imprudencia total. En una poza en la que está desaconsejado el baño lanzarte desde 12 metros, pues te la estás jugando. Así es. Hay diversas campañas desde hace años abogando a la concienciación para este tipo de percances, porque lo que es algo divertido puede conllevar una fraternidad como ha sido en este caso. Bueno, y además es que está dentro de los datos que manejáis vosotros sobre perfiles de personas que sufren accidentes. Y hablábamos hace poco, lamentablemente, por el ahogamiento de esta niña de pocos meses en una piscina hinchable, en pozas o en espacios naturales el perfil ya es de jóvenes o personas de mediana edad que se lanzan a las pozas o que están en ellas cuando no saben ni cómo son las corrientes, ni lo que hay, ni debajo, ni encima. Así es. Es que fíjate, en el caso de Aragón, de las nueve personas que van fallecidas por residente acuático este año, ocho han sido en espacios naturales. Y ya desde la falta de conocimiento o la falta de concienciación nos la despeja el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que en un estudio el año pasado fueron siete víctimas, o sea, siete personas las que por una zambullida o con una poca prevención acabaron allí como consecuencia de un golpe, sin contar la cantidad de gente que fallece tras un salto de estas características. Hace menos de un mes, también en el Salto del Vierge o Pígalo, un chico tuvo que ser trasladado también por una caída, que en este caso acabó bien, no acabó con un ahogamiento, pero sí con una lesión bastante severa. Claro, en este caso no conocemos cuál es el origen, la causa exacta del fallecimiento, pero lanzarse desde esa altura puede tener consecuencias fatales. Gerardo. Es que puede ser desde el momento del salto que te patines, que durante el salto te dé una baja de tensión, para conseguir un paso vagal, y caigas inconsciente y, por lo tanto, respires agua. Al caer, que encima las otras en las que parece que ocurrió todo ayer, pues eran las de máxima temperatura, pues el contraste, ese sostenimiento diferencial, esa hidropusión que se produce entrando en tu cuerpo muy caliente, en un estado de éxtasis o de la propia adrenalina, al caer al agua, que está más fría, y luego evidentemente no conocemos el lecho, cambia durante el transcurso del día, puede cambiar considerablemente, los sifones que se ocurren, las corrientes internas del río, por mucho que miremos la superficie, debajo ocurren muchísimas cosas y, como bien explicaba la alcaldesa, que es la que mejor puede llegar a conocer la zona a nivel técnico junto con los especialistas. Hay infinidad de problemas que ya advierte la cartelería que usted está exponiendo o todo tipo de comunicaciones. Pues Gerardo, no sé insistir en los consejos, ya que estás en pantalla, si quieres aprovechar para lanzar consejos, que todavía queda mucho agosto y mucho calor. Sí, es muy difícil llegar a conocer todos los espacios naturales. A Aragón llevamos, pues lo que lo decía, ocho de las nueve víctimas han sido en espacios naturales. Tenemos unos datos que a nosotros nos preocupan muchísimo porque cada vez esto ocurre más. Estamos con unas cifras mayores y superiores a las que ocurren, por ejemplo, en Cantabria, que tiene un espacio natural, tiene un litoral con unas playas por todas conocidas, más toda la parte del interior que también tiene un montón de espacios naturales y sus datos son diferentes. Allí donde no hay vigilancia hay que extremar las precauciones, hay que tener sentido común y sobre todo no subestimar o no fiarse de nuestras, en teoría, buenas capacidades para realizar según qué actividades, y sobre todo cuando están desaconsejadas. Y que ya todos conocemos de alguna u otra manera que hace cuatro años exactamente dos personas, también dos jóvenes, murieron en esa misma zona y eso significa que existe un riesgo más que evidente. Está claro. Pues Gerardo Belloc, presidente de la Federación Aragonesa de Salvamento, gracias por haber estado hoy con nosotros. A vosotros. Un saludo. Un saludo. Patricia, lo estaba diciendo Gerardo, o sobrevaloramos nuestras capacidades o subestimamos las de la naturaleza. Sí, yo creo que sobrevaloramos nuestras capacidades, yo creo que ese tema lo he tocado muchas veces aquí, la gente joven no tiene desarrollada la corteza prefrontal. Bueno, este era un chico de 30 años, también te lo dijo. Sí, 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 bueno, pero ahí también está un poco la presión social, venga, lánzate, vengamos a hacerlo, ¿sabes? Ese juego entre amigos, pero ahora acabamos de ver a saltar a adolescentes, ¿no? Entonces es a lo que me refiero. La gente joven no ve el peligro, no cree que le vayan a pasar nada, se creen que, por supuesto, que les queda toda la vida por delante y que son inmunes a todo y no se dan cuenta que existen toda una serie de circunstancias que no controlamos de la naturaleza, que no sabemos ni cómo funcionan y que no dependen de nosotros. Entonces, por mucho, además, que avisemos los padres, las autoridades, que pongan letreros, la idea es a mí no me va a pasar, ¿no? Y hay mucha gente saltando, a mí no me va a pasar, pero a alguno le toca. Y en este caso de esta persona con 30 años es que no me cabe en la cabeza. Donde hay un letrero que ha habido, que hay peligro de fallecimiento... Y que ha habido fallecimientos. Y que ha habido fallecimientos, igual el chaval no lo sabía, no lo sé. Pero, vamos, me parece, bueno, pues querer jugártela. Adriana. No, y es que además aquí lo cierto es que el ayuntamiento, por ejemplo, no puede hacer mucho más, porque ahí hay una competencia, si no me equivoco, estará delegación de gobierno, confederación hidrográfica también, con lo cual no puede hacer mucho más el ayuntamiento que poner unos carteles y avisar. La cuestión es que hagamos un mínimo caso a lo que pone. Y es que no debes hacer eso, no debes bañarte ahí. Como decía Patricia, me ha preocupado porque en las imágenes de archivos, es verdad que vemos a adolescentes haciendo esto mismo en una zona que está claro que es peligrosa, donde hubo dos muertes en el 2020. Entonces, yo no sé si se puede llevar alguna acción más ya coordinándose con delegación y con la confederación. La verdad es que el paraje es precioso para quien no lo conozca, es decir, para ir a visitarlo absolutamente recomendable. Entonces, pues precaución y un poco de prudencia. Estamos asistiendo un verano muy difícil en el que, por ejemplo, el otro día comentábamos los rescates que se tienen que hacer en el Pirineo por gente a lo mejor que con demasiada alegría o, mejor dicho, con bastante imprudencia, pues se sube al perdido en chanclas, ¿no? Qué sé yo. Entonces, claro, perderle el miedo a la montaña o perderle el miedo a la naturaleza, pues es lo que tiene. Hay que decir también que históricamente esta zona, yo no sé si soy el único, pero hemos ido, yo he ido a las pozas de Peñaflor, supongo que como muchísimos de los que nos están oyendo, y también ahora hay mucha menos agua, ¿no? Lo cual no quiere decir que efectivamente se tenga que tener toda la prudencia del mundo y ahora afortunadamente hay carteles, que cuando nosotros éramos críos no había ningún tipo de cartel, pero no se le puede perder el miedo a la naturaleza. Por desgracia, pues, bueno, pues ha pasado esto y esperemos, bueno, pues que no vuelva a pasar, porque no podemos hacer nada más que pensar en el pobre muchacho, 30 años, un infante, como quien diría, ¿no? Y a toda su familia, mandarle nuestras condolencias.